El subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación es Ricardo Peralta Saucedo y está con nosotros. Subsecretario, a la distancia, le agradezco, te agradezco mucho que estés con nosotros esta mañana. Gracias, Nacho. ¿Cómo estás? Contento de estar aquí contigo. Muchas gracias. ¿Qué información tienes de lo que pasó en Michoacán, de lo que acabamos de ver, qué sucedió el día de ayer en Europa? Yo recibí una llamada del secretario general de gobierno del estado de Michoacán, donde nos informó precisamente lo que estaba ocurriendo, incluso minutos después de esta agresión. Nosotros lamentamos que ocurra este tipo de situaciones. Por supuesto, la realidad que viven las normales en el país es también producto del olvido que tuvieron y que han tenido estos estudiantes. No justifican en lo absoluto ninguna agresión de esta naturaleza. La actuación de la policía estatal de esta manera. Sin duda, sin duda. Ellos tienen propósitos, los estudiantes se han manifestado. Nosotros los hemos atendido en varias ocasiones a las normales de todo el país, de Chiapas, del Estado de México, incluso de Michoacán. Y es frecuente el bloqueo de vías de trenes en Michoacán. Vaya, tenemos bloqueos por lo menos tres, cuatro veces al mes. ¿Has estado por allá, subsecretario, en varias ocasiones? En varias ocasiones. Conozco muy bien la zona, conozco muy bien la problemática de las normales. Yo creo que esto debe de agotar hasta el último momento el diálogo, pero bajo ninguna circunstancia, ningún acto de violencia es justificable. Muy bien. Sobre la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, para la gente que nos está viendo, es básicamente una iniciativa presidencial, te lo pregunto, porque tiene que ver con la gobernabilidad en estos tiempos del COVID. Es una iniciativa presidencial que manda el presidente de la República a la Cámara de Diputados, y que según algunos diputados de Morena, del propio partido del presidente, que según gobernadores del PAN, las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD, pues le quieren poner básicamente esta iniciativa, básicamente una estampita de detente, porque dice, no, 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 esto no va a poder pasar, porque esto le da superpoderes, le otorga superpoderes al presidente de la República. ¿Qué opinas de eso, subsecretario? Hoy, como cualquier polémica que lleve a politizar la circunstancia del COVID, es inaceptable. Yo creo que hoy no hay ningún mexicano que no esté de acuerdo en que se tiene que reordenar y redirigir el presupuesto en virtud de la emergencia sanitaria que tenemos. Es incongruente pensar lo contrario, o lo que se requiere en el país, no solamente es que el gobierno se apriete el cinturón, y no como ocurría antes, que era con costo a la sociedad, o una deuda como el Fobaproa, donde seguimos pagando a los mexicanos para rescatar alguna industria, alguna empresa particular. Yo creo que hoy el gobierno se tiene que apretar el cinturón, como se está haciendo, y se va a redirigir este presupuesto al propio gobierno, se le va a apretar el cinturón para redirigirlo hacia temas de salud. No son superpoderes. No son superpoderes, es algo circunscrito solamente a efectos de que se reoriente el presupuesto para temas de salud. Tú conoces muy bien a Porfirio Muñoz Ledo, el diputado de Morena, dice, esa iniciativa no es necesaria y lo que no es necesario es un exceso. Yo respeto mucho a don Porfirio, es un hombre que todos queremos, respeto su opinión, no la comparto. Muy bien, ¿esta crisis, subsecretario Peralta, va a dejar a México más pobre? ¿Va a dejar a México en una situación vulnerable? ¿Cómo están viendo desde la Secretaría de Gobernación con Olga Sánchez Cordero al frente de la secretaria, contigo y los otros subsecretarios? ¿Cómo están viendo el tema de la gobernabilidad en este contexto? En este contexto de, pues sí, tú lo has visto, de descontento social, de alarma social. Sabemos muy bien, no solamente por la crisis del COVID, tenemos una realidad nacional que heredamos después de tanto desgobierno que tuvimos en este país y evidentemente, como en todo el mundo, va a existir una crisis social y va a existir una crisis económica sin duda que tendremos que resolver. ¿Cómo la imaginan? ¿Cómo la están imaginando? Estamos preparando una perspectiva que seguramente en esta semana vamos a presentar, precisamente cuál va a ser la situación de distintas organizaciones sociales una vez que termine esta crisis del COVID. Por supuesto que las organizaciones sociales, campesinas, obreras, van a tener una recaída fuerte, si de por sí habían sido marginados, si de por sí han buscado presupuestos, pero lo que se está haciendo precisamente es organizar de nueva cuenta los presupuestos del país para que sea lo menor posible esta afectación a estas organizaciones y, por supuesto, la gente que vive el día a día, los músicos, los boleros, la gente que vende tacos en la calle, ellos son los que estamos atendiendo de manera prioritaria. Trabajarlo con las realidades o con las instituciones locales, en este caso con los gobernadores. Yo me acuerdo que la secretaria Olga Sánchez Cordero había hecho una convocatoria para reunirse con los gobernadores, hacer una fragmentación de reuniones y enfrentar lo que venía en términos de crisis social, en términos de descontento, de la sociedad enojada, desesperada y con miedo. ¿Qué ha pasado con esas reuniones y con los gobernadores, subsecretario? Nosotros hacemos caso a lo que diga el Consejo de Salubridad General. Tiene jerarquía constitucional todas las directrices que emite el Consejo de Salubridad General y todo el país tiene la obligación de seguirlas. La intención de estas reuniones en videoconferencia con todos los gobernadores del país es precisamente hacer esa analogía de acciones en cada entidad federativa. Las hemos continuado de manera personal, tu servidor y también la ministra Olga Sánchez Cordero. ¿Aún con los gobernadores rebeldes? Con todos los gobernadores. Nosotros tenemos una gran relación con todos los gobernadores. Aunque hablen mal del gobierno federal. Todos tienen derecho a expresarse, Nacho. Hoy se acabó el autoritarismo, el totalitarismo. Nosotros no somos un gobierno dictatorial. Hay quienes se quieren salir del pacto fiscal. Hay quienes se quieren salir del pacto fiscal y no solamente en esta coyuntura del COVID. Cada vez que hay una discusión del presupuesto, sale el tema del pacto fiscal. Vaya, es una ley del 47, de 1947. Y lo han venido repitiendo. Yo creo que siempre es oportuno revisar cualquier normatividad que les sirva a los mexicanos y no politizarlo para un interés personal o electoral. Eso es muy importante subrayarlo. ¿Ves a alguien que lo está haciendo así? Yo creo que todos están pensando en el 21 y todos están pensando en el 24. Y lo que tenemos que pensar hoy es en los mexicanos. No cómo postergar un gobierno local o cómo continuar en un gobierno federal o en un gobierno municipal. Hoy se acabó de momento la actividad política electoral. Tenemos que enfocarnos en la vida de los mexicanos, que es lo más importante. Finalmente, tú encabezaste las aduanas al inicio de la administración. Finalmente lo dejaste para irte a la Secretaría de Gobernación. Bueno, fue el encargo que te dio el presidente de la República. Preguntarte, Horacio Duarte, la propuesta de Horacio Duarte para dirigirlas, ¿te gusta o no? ¿Y cómo se enfrenta la corrupción? ¿De qué tamaño es la corrupción en las aduanas, subsecretario? Horacio Duarte es un hombre firme, es un hombre inteligente, es un hombre honesto. La corrupción es un buen operador. La corrupción en principio se tiene que atacar a través del uso de la tecnología. Así funciona a nivel mundial. Hay un protocolo de Kioto que se tiene que suscribir por parte de México, que es lo que vinimos proponiendo desde que estuve en la propia Dirección General de Aduanas. No solamente eso, tecnificar toda la operación aduanera, sacar la mano del hombre de esa operación, que no sea discrecional, que defina qué pasa y qué no pasa, que sea la tecnología o ayudados en la tecnología para disminuir los hechos de corrupción. El contrabando nació con las aduanas hace dos siglos. Esto ocurre a nivel mundial, es imposible revisar toda la mercancía. Sin embargo, por supuesto que no solamente con el fortalecimiento y la dignificación del personal, sino de la mano con la tecnología se puede batir. Sin problema. Subsecretario, gracias por haber venido. Y muchas felicidades porque sé que hoy es tu cumpleaños. Te agradezco mucho. Muchas felicidades, que la pases muy bien. Y cuídate porque ya ves cómo anda el COVID en el gabinete. Así es, hay que cuidarnos mucho, siempre todos además. Muy bien, pues cuídate mucho y gracias por haber venido a su secretario por estos temas.